Buenas. Vamos a empezar el segundo capítulo del tutorial. En este caso vamos a dedicarlo al editor de esquemas y al editor de librerías de símbolos. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. En el otro capítulo ya lo hicimos, pero bueno, como estoy con el sistema Linux, pues vamos a hacerlo de nuevo. Creamos una carpeta que se llamará PCB. Vamos a guardar y ya tenemos el proyecto creado. Aquí están todos los archivos del proyecto. Estarán. Solo tenemos estos dos. Vamos al editor de esquemas y vamos a repasar de izquierda a derecha las herramientas que tenemos. Dibujar líneas o buses. No lo sé usar. Empezamos bien, ¿no? Mostrar pines ocultos. Cambiar la forma del cursor. Si le quitamos, vemos aquí la flechita, saco la crucecita y si lo tenemos aquí, pues vemos todo. Sabemos la crucecita que va, esto está muy bien porque así a la hora de poner los símbolos podemos alinearlos, ¿no? Unos con otros y tal. Yo uso así para aquí. Milímetros, pulgadas, yo siempre tengo milímetros. Esto es para ver, como podéis ver ahora, las cuadriculillas es estas. ¿Veis? Están quitadas, perdón, puestas, quitadas, puestas. ¿Veis? Está bien pues para lo mismo, para saber dónde vas a poner cada símbolo. ¿Vale? Guardar la hoja del esquema del esquema. Editar ajuste de página. Esto es la revisión. 0.1. Título de la hoja. Y compañía. ¿Vale? Simplemente comentario. Pues hola. Que elegimos el tamaño, horizontal, vertical vale me gusta a mi este que viene por defecto y esto es esto de aquí ¿veis? es el cuadradillo este aquí donde le ponemos nuestro nombre, datos cuando se hizo etc, etc imprimir el esquema sirve para imprimirlo en la impresora o imprimir en un PDF trazar el esquema este no lo he usado yo nunca pegar atrás hacia delante buscar símbolos reemplazar actualizar acercar alejar zoom bueno, centrar, mejor dicho centrar en una selección explorar la jerarquía si tenemos varias hojas de esquemáticos abandonar la jerarquía estas dos cosas no he hecho proyectos tan difíciles la verdad crear y eliminar y editar símbolos esto sí esto sí lo vamos a usar y mucho explorar librerías aquí tenemos las librerías estas son las mías las que yo he creado ¿vale? porque como no tengo ni idea de electrónica pues me las creo editor de huellas aquí vamos al editor de huellas ¿vale? simplemente lo vemos sin más anotar símbolos esto sirve para anotar los símbolos cuando ya los tengamos hechos realizar un control de reglas si tenemos algún error nos lo dice asignar huellas a símbolos de esquema generar listado de redes esto lo digamos el asignar huellas a símbolos de esquema lo que hace es bueno pues eso asignar símbolos a huellas ¿vale? y con el net el general de listado de redes net lo que hace es crear las rutas los enrutamientos ¿vale? editor de campo de símbolos no lo he usado generar lista de materiales tampoco este es ejecutar PCB New aquí es donde haremos la la placa es una ventana muy parecida solo que con el fondo negro y aquí diseñaremos la placa y esto no lo uso seleccionar o sea el ratón normal resaltar una una ruta una red crear símbolos aquí no están no tengo las las librerías ¿vale? pero no pero aquí crearíamos los símbolos puerto de alimentación añadir una línea o sea las líneas que digamos que significan como los cablecillos ¿no? las rutas pues enrutamientos añadir un bus no lo he usado añadir una línea de buses una entrada de buses añadir símbolo de conexión cuando alguna conexión no queremos no tiene o sea cuando un símbolo tiene varios pines pero hay alguno que no se usa pues ponemos esto para que que significa que no no sale ningún que ese pin no se conecta a ningún sitio añadir una unión añadir una etiqueta de red una etiqueta global esto sí que lo vamos a usar una etiqueta jerárquica crear hoja jerárquica añadir pin jerárquico añadir pin jerárquico de hoja añadir líneas o polígonos gráficos por ejemplo Z lo quitamos bueno pues ahora lo primero que hay que hacer es crear los símbolos o sea partiendo de que no tenemos ni idea de nada sobre todo de electrónica si queremos hacer nuestra primera PCB lo primero que hay que hacer es crear las librerías y nos vamos a preferencias perdón nos vamos a crear eliminar y editar símbolos preferencias administrar librerías de símbolos vale pues yo tengo estas librerías y lo que voy a hacer es eliminar todas eliminar 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 vale y le damos aceptar como veis aquí a la izquierda ya no tenemos ninguna librería venimos aquí el simbolito este de la izquierda que pone crear librería nueva vale y le damos a crear librería nueva y yo la voy a llamar lo primero que tenemos que hacer son pulsadores voy a llamarle pulsadores pulsadores tres guardar nos dejará elegir entre proyecto global entre proyecto local y uno global elegimos el global ¿por qué global? porque luego nos servirá para otros proyectos si utilizamos el si 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 elegamos solo proyectos solo servirá para este proyecto bueno entonces yo siempre lo uso como globales entonces dentro de pulsadores crear nuevo símbolo y creamos un nuevo símbolo entonces lo vamos a llamar pulsador el espacio no funciona ¿vale? entonces si quieres poner un espacio yo utilizo una barra baja cuatro pines y le ponemos la P y le damos a aceptar vale aquí se trabaja mucho con atajos de teclado ¿vale? los atajos de teclado los tenéis aquí opciones de atajos de teclado editar atajos de teclado aquí los tenéis todos es muy conveniente que le echéis un vistacillo ¿vale? porque está bastante bien control S guardar crear un pin la P repetir un pin la INS mover elemento de librería la M invertir la X invertir la Y ¿vale? editar un elemento que se utiliza mucho la E eliminar la la bueno delete borrar rotar la R arrastrar el elemento la G clic izquierdo retum esto lo diré mucho y doble clic izquierdo enter ¿vale? hay cosas de estas que se utilizan mucho vamos a aceptar y lo primero que vamos a hacer es mover ¿vale? pum pum aquí y esto de aquí como hemos visto antes lo he hecho con el ratón pero si le pulsamos en el teclado la letra M también hace lo mismo ¿vale? podemos crear un pin con esto en este caso tenemos vamos a utilizar un pulsador de cuatro pines ¿vale? sería este en concreto ¿vale? vemos que tiene serán pin 1 pin 2 pin 3 y pin 4 el pin 1 y el pin 2 tienen que estar enlazados y el pin 2 y el pin 4 también ¿vale? entonces por cierto la PCB te vamos a hacer una pausa parecida va a ser como esto ¿vale? este será el proyecto cerro cerro perdón salí de cierra aquí las notificaciones dando mal ¿vale? esta será la 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 PCB obviamente en vez de ser de gomar de contacto será con pulsadores ¿vale? más sencilla para hacer ¿vale? estos son los los que vamos a crear pin 1 y damos nombre del pin 1 número del pin 1 y luego le pongo un nombre con la letrita esta de aquí le pongo un nombre ¿vale? le damos a la R para que rote y vamos aquí le damos a la M para bajarlo un poco ahí ¿de acuerdo? un poquito más abajo ahí vamos a hacer fuera ahí ahí me parece si no queremos darle aquí le damos a la tecla B y tenemos ahí 2 tabulador 2 vale comprobamos que esto sea bidireccional para que luego no me dé errores y luego para posicionarlo es doble clic o sea 2 y para editar esta que quiero que ponga que sea bidireccional le damos encima y a la E entonces seleccionamos aquí bidireccional aceptar con las teclas del cursor también puedo ir moviéndolo y se va moviendo de puntito en puntito o sea de cuadrícula en cuadrícula entonces es más rápido que con el teclado creo yo cuando coges un poco de práctica le damos a la P le dices este es el 4 tabulador 4 bidireccional le damos a Enter que sería como aceptar le damos otra vez para fijarlo al Enter y ya queda fijado pulsamos la R para que rote ¿de acuerdo? arriba le damos a la P este es el 3 tabulador 3 vemos que es direccional le damos a aceptar para al aceptar con el Enter le damos a Rotar vale y le damos a a Rotar con la R y le damos a Enter para fijarlo ¿ves? y ya tenemos los 4 pines entonces yo lo que hago aquí es poner nombres pin 1 esto lo pongo 0,7 para que se quede más pequeñito vale vale esto de bidireccional luego no se ve vale solo se ve en el editor vale pin 2 le damos al Enter para fijarlo vale como tenemos seleccionada la T lo veis podemos darle al Enter y es como si le digamos pin 3 Enter movemos el cursor un poco para ponerlo donde queremos y le damos a Enter para fijarlo bajamos Enter si vemos que lo perdemos simplemente nos tenemos que ir aquí vale ponemos pin 4 aceptar pulsamos y ya lo tenemos vale y si queremos hacerle un cuadradito así un poco más chulo vamos aquí bien al cuadradito le damos a Editar y le damos al relleno de fondo y queda así y le damos el otro relleno se queda todo rojo opa perdón me he dejado fuera si me dejo uno nos tengo que dejar todo y quitar con la E aquí movemos esto y movemos esto con la M y ya tenemos nuestro primer símbolo vale le damos guardar símbolo activo y si tenemos varios símbolos activos también a guardar toda la librería vale entonces minimizamos y nos vamos a añadir símbolo y como vemos tenemos aquí bueno pues vamos a empezar a añadir símbolo arriba aceptar símbolo abajo esto es más rápido hacerlo con el teclado vale como está seleccionado le damos a Enter y le damos a Enter otra vez pulsamos Enter para fijarlo otra vez venimos aquí Enter Enter seleccionamos vamos a un poquito abajo con el cursor seleccionamos 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 un poquito más para allá lo separamos un pelín me pasó se ha quedado seleccionamos lo vemos yo lo quiero más o menos por aquí como lo tenemos seleccionado le damos a Enter seleccionamos con Enter lo de los atajos de teclado hay que reconocer que están muy bien porque adelantados mucho más con el radio yo no sé cómo serán otras otras aplicaciones para hacer PCB pero esta con los teclados me parece bastante entonces ya tenemos repasamos arriba abajo izquierda derecha select start L R A B X Y por lo cual ya tenemos todos los todos los todos los todos los de acuerdo ahora vamos a crear una librería nueva que se llamará conectores 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 proyecto global y dentro de este de esta vamos a crear un nuevo símbolo con el otro 18 perdón 13 pines vale y vamos a ponerle con puede ser que yo a la hora de renombrar está haciendo el burralaje increíble pero tenéis que tener en cuenta que yo no tengo ni idea vale entonces vamos a realmente esto tiene son 4, 6 y 6, 12 más el GND que es común para todos tenemos 13 pines de acuerdo entonces tenemos que hacer 13 pines entonces creamos P y vamos a empezar por la mitad que es el número 7 7 y direccional R está bien enter 6 tabulador 6 enter y enter para fijar corremos dos puntitos con el teclado enter 5 tabulador 5 podemos expirir al final aceptar con enter enter para posicionar vale es un poco rollo que lo vaya repitiendo pero es un poco rollo pero es que si os vais quedando un poquito con la copla vale a mi me ha costado bastante bueno es que soy un poco zenutrio no por ejemplo de alguna manera pero bueno la verdad que está muy bien encima el código libre vale vamos a por el 8 8 tabulador 8 enter enter para posicionar como vemos el curso dos veces enter 9 tabulador 9 que vemos que es bidireccional aceptar con enter enter para posicionar vamos allá por el 10 vamos allá vamos a por el 12 vamos a por el 12 12 13 enter enter y enter para posicionar vale ya tenemos todos vale le damos a escape para que se cree solo con el seleccionar ponemos esto un poquito para arriba y esto un poquito hacia abajo ahora que vamos a hacer le vamos a dar nomes a cada uno le decimos el presia vertical y aquí empezamos por up aceptar y lo hemos hecho con el M para bajar un poquito vale y ahora ya con el como está seleccionamos las letrillas le damos al enter down enter enter para posicionar left left right start no voy a darle a a la letra voy a darle R al lugar L al A al B al X al Y vamos el curso con el teclado como está seleccionado las letrillas salir texto vale le damos a enter que eso sería como el clic izquierdo escribimos start le damos a enter para aceptar otra vez para posicionar aquí le damos a select otra vez le damos a enter gnd enter para aceptar enter para posicionar muy bien pues ya lo tenemos le damos a escape para que se quede aquí finalizar la herramienta solo para seleccionar solo para seleccionar venimos otra vez aquí le damos a editar editar y rellenar le damos a guardar símbolo y se guardan últimamente las librerías si tenemos varias colas abiertas o varias librerías sin guardar le damos también habrá que darle aquí vale le damos vamos a añadir símbolo y vemos que tenemos dos ya conectores conectores de 13 pulgas y lo ponemos aquí esta parte aquí simbolizaría los pulsadores estos que son de gomas de contacto vale y esto de aquí sería el símbolo de los pines estos los conectores que van al gpi de la RAM bueno pues ahora lo que hay que hacer es conectar de acuerdo el 1 y el 3 van juntos vale entonces todas las perdón tenemos seleccionado todavía añadir símbolo vale hay que seleccionar añadir línea esto se puede seleccionar aquí vemos que hacemos aquí una vez el ratón haces pulsando para hacer los ángulos vale y para finalizar la línea le das dos veces veis control z entonces aquí aquí esta con esta esta con esta con esta un poco rollo también otra cosa que podíamos que podía haber hecho es hacer uno hacer esto y luego haberlo copiado todo lo veis así y lo copiamos vale escape ahora ya que están todos hechos pues ya para si no queremos pulsar aquí cada vez con la letra W también se hace más cómodo la verdad los atajos de teclado estos están bastante bien doble doble que dices que se hace se hace que porque lleno a ver, los tenemos todos conectados ahora estarían como el 1 con el 3 y el 2 con el 4 ahora vamos a elegir el 2 y el 4 sean las masas el pin de unión el punto de unión es el circulito entonces si le hacemos esto esto no había que hacerlo suprime, suprime el doble y ahora hay que eliminar el más sencillo hacer con el aceite el 2 y ahora sería cuestión de coger y unir todos los puntos con los pines 4. Esto, pues ahora son cuatro líneas, pero luego cuando empiezas a juntarlos todos, más luego todos los pines que van aquí, por ejemplo, arriba sería este de aquí, aquí, ¿vale? Luego empiezas ahí, haces una masijo de línea que no te enteras ni tú, ¿vale? Es muy complicado, entonces vamos a ver si son los trocitos pequeños o tal, pues bien, pero si no, yo creo que no merece la pena. Es mucho más sencillo esto que lo descubrí hace poco, hace no demasiado, ¿vale? Entonces esto se llama 0,9 etiquetas, esto en este caso son globales, yo solo he utilizado hasta ahora globales, abajo, y esto se llama GND, ¿vale? Están las etiquetas, este es, este es, este es el SELECT. Ya vamos con el teclado, start, enter para aceptar, otro enter para fijar, enter para abrir, para dar clic izquierdo del ratón, esta era, RL, A, B, X, Y, y, enter otra vez, y, R, N, I. Vamos con el cursor dos veces para allá, esta es la X, otra vez el cursor para allá, le damos a enter, se abre la ventanita, ponemos B, enter para aceptar, otra vez enter para fijar, esta es la A, esta es la A, esta es la L, esta es la R, esta es la R, este es, right, por último repetimos todo, le damos a enter, escribimos app, le damos a enter para aceptar, y otra vez a enter para fijar, le damos a la W, y entonces escribimos, enlazamos las etiquetas con los pines, vale, no, lo damos a enter para aceptar, Ahora cogemos, le damos a escape, está aquí solo para seleccionar, y le damos a C, que es duplicar, vale, aquí duplicar, C, ponemos un botón derecho, utilizar esto, o simplemente poner el cursor encima, le damos a C, y ya estamos. Entonces, aquí le damos a la R para que rote, le damos a W, y lo juntamos con el pin 1, volvemos, le damos a C para duplicar, le damos a down, le damos a rotar, W, y ya tenemos, izquierda, le damos a R para que rote, ponemos la etiqueta aquí, le damos a W, y ya está. Para que sirven las etiquetas, se me ha olvidado decirlo, pero bueno, la etiqueta crea una línea virtual de esta etiqueta a esta etiqueta, aunque no se vea la línea, esto equivaldría aquí, dibujada así, sería lo mismo, de acuerdo, lo bueno que tiene esto, es que esto queda mucho más limpio, vale, entonces, le damos a C, rotamos, W, ahora, ya tenemos todos estos match, le damos a C, le damos a C, ahora ya hemos hablado, con la R rotamos, con la W creamos la línea, vale, perdona, esto es la R, bueno, pues, le damos a, con la letra M, y movemos, la R es esta, W, vale, C, y ya está, la A, con la C, le damos, rotamos, la B, con la C, copiamos, con la R, rotamos, con la W, creamos la conexión, copiamos la C, escape, con la C, copiamos, con la R, rotamos, y con la W, creamos la conexión, la I, con la C, copiamos, con la R, rotamos, y con la W, creamos la conexión, la C, copiamos, la B, y la R, rotamos, con la W, creamos la conexión, y hecho 2, con la C, en la C, y aquí tenemos 2, que es la C, abuso, y aquí hacemos la B, para la B, para la C, Vamos a la C para copiar, y nos vamos a la R rotamos, y con la W creamos la conexión. Ahora ya tenemos todas las conexiones, solo falta la GnR, la GnR es común en todas. Vamos a copiar, vamos a rotar, y aquí mismo ya vamos copiando. Vamos a copiar. Vamos a copiar, W, copiar, W. Copiar, W. Copiar, W, copiar, W. Copiar, W, copiar, W. Con la C copiar, con la W hacemos las conexiones. Copiar, W, copiar, W. Y ya está. Y ya tenemos todos los pulsadores. Vamos a ver si esto sigue grabando. 43 minutos ya. Madre mía. Bueno. Seguimos. Yo para entenderme un poquito mejor, en el campo P, que es el campo de referencia, yo le pongo a cada uno su nombre su nombre. Este es. Up. Este es. Left. Este es. Left. Este es. Left. ¿Vale? 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 Lo ponemos encima, le damos a la E editar y sale el campo de referencia o botón derecho y editar referencia. ¿Vale? Esto hay que hacerlo con todo. Editar. Este es el C. Left. Start. Este es el botón. No deja el espacio aquí, o sea que hay que hacer una barra baja, yo voy a guardar esto, control C, aceptar, editar, control V, este era el B. ¿Por qué pongo botón B? Porque es más sencillo luego para usar esto de aquí arriba. Para asignar huellas a símbolos es más sencillo de ver qué botón es cual, por si acaso, cada botón utiliza una huella diferente. Por ejemplo, en esta, esto es una huella, pero estas dos son distintas, para elegirlas, para saber cuál es cuál. Para asignar huellas a símbolos. Para asignar huellas a símbolos. Para asignar huellas a símbolos. Y ahora ya estaría terminado. Lo siguiente que hay que hacer es anotar símbolos del esquema. Simplemente le damos aquí y le damos a anotar. Como vemos, habíamos cambiado app1, left1, si hubiese varios con ese mismo nombre sería app1, app2, app3. Como antes teníamos p, pues hubiésemos estado aquí con p1, p2, p3, p4, p5. Pero yo para diferenciarlos mejor, me gusta poner los nombres. Ahora a lo mejor en este no hubiese pasado nada, pero en otros más complicadillos, pues, esto te ayuda. Y lo siguiente que hay que hacer después de anotar es realizar un control de reglas eléctricas. Esto sirve para ver los errores. Aquí tenemos las conexiones. Por ejemplo, si tú le das una salida con una salida, te da error. Una salida con una entrada no pasa nada, una entrada con una entrada no pasa nada. Hemos seleccionado pin bidireccional con pin bidireccional. Entonces no debería dar error en un loop. Vamos a comprobarlo. Ejecutar. Hostia, tenemos dos errores. Ya lo había hecho puesto. Si pulsamos aquí, nos lleva al sitio. Y como vemos, tenemos los pines sin conectar. Le vamos a suprimir. Y lo que hacemos es, con W, conexionarlos bien. Vale. Y aquí lo mismo. Esta la suprimimos con la tocla suprimir. Y este también. Y ahora ya debería estar bien. Le damos otra vez a ejecutar. Y... ¡Tacham! Está correcto. Vale. De todas maneras hay que tener cuidadín con todas las etiquetas del gnd que esté correctamente. Porque si quitamos, por ejemplo, esta etiqueta. Suprime. Y nos lo vemos aquí. Pues te da que está sin conectar. Vale. Que es este pin de aquí. No está conectado. ¿Lo veis o no? Control Z. Pero si quitamos esta de aquí. Bueno. Lo comprobamos. Ejecutar. Ya funciona bien. Pero si quitamos esto de aquí. Suprime. Suprime. Lo comprobamos. No da eco. Vale. Porque hay más etiquetas que van a la gnd. Y este pin con este pin están conectados. Vale. Esto es un pequeño... Esto hay que tener cuidado. Vale. Control Z. Y guardarlo. Bueno. Pues aquí tendríamos lo que sería el... El tutorial. El primero. De esquemas. Con esto ya tenemos pues para hacer el esquemático de esta PCB. Vale. Aquí le daríamos imprimir. Otros. Y esto es. Salida PDF. Yo no sé si tengo yo ahora un lector de PDF instalado. Bueno. El esquemático. Este. Cerra. Esta vía. Sería. este de aquí. Vamos a darle otra vez. Imprimir. No te dejo poner el nombre. Imprimir. Aquí está. Sería este. Pero vamos. Ah, vale. Imprimir solo en blanco y negro. Imprimir. Imprimir archivo. Reemplazar. Y cerrar. Vale. Y aquí ya tendríamos la salida. Podríamos. Renombrar. PCB. Y aquí tenemos un PDF con el esquemático. Vale. Podemos. Podemos. También. Archivar todo el proyecto. Aquí. Voy a clicar. Guardar. Yo le. Lo he. Lo he. Lo he. Lo he. Lo he. Lo he hecho. Lo he hecho. Y con esto. Ya terminamos. Nos vemos en el siguiente. Que menudo palizón. Me he pegado. Y os he dado. El que ya habéis visto. Todo este vídeo. Un abrazo. Y nos vemos dentro de unos. 10. 15 días. Para hacer. El siguiente. Que será. Editor. De. Huellas. Hasta pronto.